¡Suscríbete al canal! Vamos directo al grano sin dar vueltas Con la bolsita agarrás el agua podrida a este Subís hacia arriba del todo Qué aburrido hacer la misma parte dos veces, che, pero bueno Todo por ustedes, mirá si seré generoso, la puta que los parió Ponés el agüita chota ahí Suena un cosito como si estuvieran comiendo el coso ahí Cae La plataforma Para que abajo puedas subir tranqui panqui A la chota esta Agarrá la cuerda Agarrá el bergamino Bajás Vas a la habitación próxima Y acá pones la cuerda Para que haga un efecto así re loco, sonante, súper efectuoso Mirá cómo suena, mirá ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Viste cómo suena? Bueno, no lo mires Bueno, acá agarrás el puto pergamino este Bajás Y como ya tenemos los cuatro pergaminos, esta puerta se abre Muy bien Muy bien, me hablan por MSN, como siempre Mientras a la chota esta Agarrá los cuatro pergaminos Tres, digo Agarrá que no sabe contar Te pegan, no sé si se puede esquivar o qué, eso Pero bueno Entrás a la habitación de mierda esta Donde hay Unos amistosos seres Con cara de querer matarte Pero vos no te preocupes porque le tirás esta mierda Se despanchunflan Le tirás la otra Agarrás el bergamino negro Y la puerta se abre, ¿Viste? Entonces, ¿Qué pasa? No sé Bueno, ahí hay una puerta a la que no entre porque está lleno de miomias Y ya no me queda más bomba para las miomias Entrás a la habitación de la luna Donde hay un coso choto que hoy me recostó pasarlo Hice de pedo y ahora tengo que probar de nuevo Tenés que pasar todas estas mierdas a lunas ¿Cómo hacés? Quién sabe ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar esta porquería de acá A lunas Y esta porquería de acá También Y después te queda la del medio ¿Y qué se hace con esa? No sé, sinceramente La verdad que como les dije, hoy me salió re de pedo Perfecto Ahí ya tengo dos filas de sol Ponemos ahí la luna Ponemos ahí la luna Y ahí tengo para sacar el bergamino Muy lindo Con el bergamino de la luna ya podemos entrar a la habitación del sol ¿Para qué sirve la habitación del sol? Bueno, ya les digo En la habitación del sol lo siguiente que hay que hacer Es entrar, obviamente Y volver a hacer la misma chota de la cosa de la luna Pero poniéndole la imagen del sol ¿Cómo se hace eso? También ya les digo Lo que tenés que hacer es primero que nada sacar a la puta que se pone delante de la imagen Después Convertís las dos lunas estas En sol Solo con dos pasos Mirá, ya estaba Y me maté haciéndolo La puta madre Listo Que tú Te recagué Ahí vas Agarrás el puto bergamino del sol Y no se olviden de agarrar el espejo que aparece acá Porque este espejo sirve para lo siguiente Te mirás y te maquillás No, mentira Con este espejo lo que hacemos es esto Vamos a la otra habitación Donde están los de Skeletum y esto Que yo les dije que no entraran porque estaba lleno de miomias Excepto que tengan bombas, no entren Y entonces utilizás el espejo Y mirá lo que les pasa Pum Te recagué Agarrás el bergamino Y te metés para adentro de la habitación Adentro de esta habitación Hay un coso-coso acá Que si vos lo ponés Los pergaminos Pasa lo siguiente Nada Vas, abrís la puerta Y te dice Oh caramba ¿Qué pasa aquí? Y vos decís Se me conectó alguien al MCN Entonces el tipo se enoja Porque se conecta la gente al MCN Mientras uno hace un gameplay Y entra en la habitación Y en esta habitación hay pelea Donde ahora vengo inclusive con menos vida que hoy Hoy ya me había costado troja ganarle este puto Ahora seguramente vaya a perder Y van a llanar a estar como 15 minutos viendo como yo pierdo Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo de siempre La patineta El ragón Y coso-coso Viste que me hizo una araña Pero que en realidad le tiene un par de garras No sé Y no qué mierda, no importa tampoco Entonces usamos la patineta Si tengo todo el culo como hoy De que el tipo no me ataque Le tiro con el ragón Bien Chocho Te tiro un dragonazo Se me parece que solo haya cubrido Viste Pero o cubierto Como mierda le quieran decir Bueno, acá le pego el otro Y qué tool Podría decir que le gané perfect Porque no me tocó Pero me falta troja de vida Ya estoy imperfect desde hace horas Bueno, ahí viene el loco Le pone un pergamino en la cabeza a Pai Se la lleva Si, se la lleva ahí Ah, ahora sí Bien Y qué es lo que pasa a continuación Vamos al cuartel general Que cada vez hay más negros Y nadie sabe cómo El rubio ese Que se parece al de Dios a Cuyo Hasta tiene las antenitas rojas Como el de la bestia de Dios a Cuyo En fin ¿Qué hacemos por acá? Esperamos a que todo el mundo parle Mirá, yo estoy lleno de venda Como Dios manda Hablan, sí La historia de tu vida Esta dice que si te comes arroz Te salen granos No, nada que ver Por dios A ver Sí, sí La historia de tu vida Déjame salir de acá Me aburro Me aburro Me aburro Se conectan Me hablan Este mundo Esto es cualquiera Boludo Así no va la mano Acá dice una loca Que sí Entonces después Yo le digo que no Mirá, viste todo eso Significa que no Y la loca me dice Pero andate a cagar Conchudo Y yo le digo Yo no soy mujer Vos sos conchuda Y me dice Ah, bueno, está Entonces yo le digo Jeje Y me dice Bueno, callate y pone la copa Bueno, no me lo dijo Pero yo lo imaginé Pues ahí Cuando yo pongo la copa Los aliens que la vienen buscando Hace años Vienen Y nos llevan a su planeta ¿No? Bueno, ahí nos llevó el ovni Y el loco dice A la mierda Esto es Marte Creo que dice No, pelotudo Que está en el mundo demoníaco Ah, bueno, está Y bueno, y Acá dejaron de hablar Ya pude jugar tranquilamente Espero que sea el último nivel ¿No? Porque el juego ya se está volviendo Muy largo Muy tedioso Y Está O sea, la cosa es que Jugué rápido Yendo al grano Porque ya lo había hecho Y espero que ahora El puto programa Me dejé grabar el puto juego Y no tener que volver a pasar La misma parte de nuevo Haciendo lo mismo chito Y estúpido dos veces Y está Y yo qué sé Nos vemos en el próximo game Gameplay Espero que les guste Y que les sirva para algo Saludos Y hasta el próximo gameplay Bye bye